Bueno, hola, buenas tardes, este es el estudio de arte emergente Leoar 1044, 1044 por la diversión en la que hemos vivido en Hidalgo, Huachuca, desde hace siete, ocho años. El video, son varios videos, pero aquí les voy a mostrar unas compras que hice de arte y bueno, espero que les sea de utilidad sobre todo para las compras de los materiales. El proyecto son libros de arte, son libros hechos de material reciclable contando una historia, entonces la idea es de una otra persona que, la idea surge de un material que yo había acumulado durante años que era cartón reciclable de las cajas de los cereales y otro tipo de cajas, empaques sobre todo de este cartón flexible que, además, se llama de diseño y que es súper caro. Y, este, bueno, yo hice ya dos que posteriormente voy a hacer varios videos con las libretas que ya las pegué en mi sitio de Pinisteres, interés, perdón, esto se mueve, de Pinisteres a nombre del estudio de arte emergente. Todavía ahí no le había puesto el nombre y le puse Leo Ar. Y, este, hay un blog que se está haciendo, que, pues, apenas lo voy a empezando esta semana, que se llama, es un blog, que es B-Blog, que se llama Arte y Arquetipos de Young. Así se llama. Y ahí van a estar algunos de los pequeños trabajos que yo hago, no son obras, realmente. Son pequeños trabajos porque soy amateuro. Y, este, en principio les voy a enseñar unos, este... Bueno, esto es para hacer algunos trabajos de estos diarios. Son obras de Frida Kahlo, que en otro video les enseñaré los libros, pero son dos libros que, bueno, que los compré en varias ferias y que son de Frida Kahlo Amos, ¿no? Entonces, estos son como cromos que me costaron 16 pesos cada uno en Office Depot. Entonces, este es un diario, exactamente, un arte y terapia. Así se llama en el espacio. Es los fines de semana. Y, bueno, yo hago el trabajo y lo voy enseñando, ¿no? Este es sobre el dolor, el concepto del dolor, y es para una campaña que se va a hacer acerca del cáncer de mama. Pero el dolor es el dolor, y aquí en Frida, pues, lo vemos con unos clavos porque ella sufría de la columna. Creo que era una fibromialgia, entre otros problemas que ella tenía. Este, aquí está este. Me escogí los cuadros donde ella era como una muñeca. Y aquí están los juguetes, ¿no? De ella. Y este, al menos esa es mi interpretación. Este estaba buenísimo porque está como de estas muñecas antiguas que se cortaban de papel. Y aquí está su vestido de niña y su vestido de adulta. Y está ella con una vara porque ella tuvo, aparte de su enfermedad, del sistema nervioso, tuvo un accidente que le causó más deterioro de los nervios de la columna. Y aquí no se ve bien, pero este es un corazón partido del dolor. Y este es otro cromo de, yo creo que es el antecedente, ¿no? De las dos Fridas, pero hecha con una técnica mexicana que creo que es serigrafía. Entonces, estos cromos cada uno salieron en 13 pesos porque había una oferta. Estos cromos no existen en ninguna parte porque además yo soy la que tengo los libros, los compré. Y aquellos que tenemos los libros son los que tenemos esos cromos, ¿no? En general los cromos son caros, pasan de los 30 pesos cada hoja y los motivos son clásicos, ¿no? No son estas cosas. Esto es para hacerlos diario con otra información, con otros dibujos que yo tengo. Y la otra compra que se hicieron, como estos cartones son reciclables, tienen una parte que es como brillante. Y descubrí que estas pinturas de Politec, de textiles, son geniales para trabajar los cartones. Yo tengo otros colores, pero conseguí café, 629, negro, por supuesto, que es caro, y el blanco, el blanco titanio. Este, los otros adicionales que son morados y verdes, porque amarillo yo casi no utilizo y ya no me alcanzaba. Y este, yo tengo azules y rosas. Y no hay muchos colores, deberían haber más, luego voy a comprar unos colores más neutros, ¿no? Y en el mismo lugar conseguí estas plumas, que son de Pilot, se llaman Easy Touch, son bolígrafos. Y tienen, bueno, dicen que es mediano, pero yo lo vi ultra fino. Hablan de que son recargables, no creo. Y tiene un milímetro de finura, que lo necesito para hacer los bordes, porque estos libros son considerados tipos de sketchbook. Que también hice los sketchbook en físico, ¿no? O sea, los libros que voy a usar de papel opalín, eso será otro video. En Pines Teres, del estudio de arte, está la colección. Y aquí, esto es un marcador, no había de la marca que yo utilizo, que es Sharpie, pero había esta que tiene dos puntas ultra finas. Esto es para hacer los bordes, ¿no? De los dibujos. Aparte de eso, fui buscando marcadores blancos, porque tengo problemas con eso. No tengo, tengo lápices, pero no marcadores. Y de dicho, hay que comprar lápices de arte, que yo no tengo. Y otro tipo de marcadores. Estos estaban en casi 100 pesos. Y los conseguí en otra tienda, que no recuerdo el nombre, pero que está aquí en el centro de Pachuca. Bueno. Este, es pintura acrílica blanca. Son tipos de marcadores, cada uno costó 15 pesos. Y en esa misma tienda, yo no iba buscando esto, pero encontré material. Encontré estos pinceles, porque ya los míos ya están como viejitos. Y hay otros que he ido comprando. Que son planos y son para acuarelas. Y los planos para madera, acrílico, bueno, para usar acrílico o madera. Los de óleo son redondos siempre. Al menos yo los uso redondos. Y hace mucho que no trabajo óleo por cuestiones de mi piel. Soy alérgica al óleo, aparentemente. Pero bueno. Sí he trabajado óleo. Y bueno, lo interesante aquí es que esto fue muy barato. Digo yo. Costó 55 pesos. Y a mí se me hace muy barato. Hay que ver la calidad, porque luego no duran. Pero te ayudan. Te ayudan a hacer el trabajo. Y yo no sabía que el hilo para coser los libros, porque yo los hago pegados o cosidos. Hice libretas cosidas para notas de sueños, etcétera. Porque es arte y terapia. El programa es arte y terapia. Y este, hice uno que esos son pegados. Hice dos skateboards con papel opalina pegados. Las tapas son de material reciclado. Y la técnica es de coupe. Que es con servilleta. Este, que yo lo considero un arte. Es francés. Ese arte yo lo aprendí hace dos años y lo he ido desarrollando. Pero eso es más, no lo llaman arte, sino artesanía. Yo considero que es arte. Y, pues yo no sabía que aquí se llamaba hilo de cáñamo. Esto fue muy barato. Creo que costó 12 pesos, 20 pesos. Y tiene muchos. Y esto no lo usas mucho. Porque esto usas un pedacito muy chiquito. Y bueno, compré estos colores neutrales. Porque casi siempre el de coupe es neutral. Había otro de colores más oscuros. Pero, pues casi por los motivos de servilletas son neutrales, ¿no? No hay oro. Por ejemplo, se puede comprar hilo de oro para ponerle. Pero sí ya es un poco más caro, ¿no? Y, este, bueno, los punzones. Que esto costó 15 pesos, un montón de punzones. Yo nada más voy a ocupar uno. Pero hay de diferentes tamaños. Yo tengo unos. Yo hice uno con un destornillador. Este, este, de paleta. Un destornillador fino, ¿no? Pero estos son los propios para perforar el cartón. Lo puedes hacer de hojas de bond y cartón. Las, o sea, las tapas de cartón de material reciclado. Lleva su proceso que ya estaré yo explicando. Y lo puedes hacer, este, y se cosen siempre. Pero los que yo hice, que son de, todos de cartón. Porque la idea era reutilizar un cartón que yo había acumulado durante más de dos años. Y que lo iba a tirar porque es muy probable que me cambie de casa. Entonces, todas estas cosas se van a tener que tirar, ¿no? Yo no me las puedo llevar. Entonces, decidí volver las diarios de arte. Que, bueno, aquí se pueden ver estos diarios. Se ven allí. Pero que posteriormente los estaré mejor explicando. Hay uno sobre el amor que se hizo el 14 de febrero. Y el otro es sobre el árbol geneológico de mi hijo que está acá. Entonces, esta vaina debe costar, no sé, son como 10. Así que salen como a dos pesos cada uno. Yo nada más voy a ocupar uno. Y probablemente los otros los guarden o los donen. Entonces, bueno, hasta aquí este video era para mostrarles. Luego les voy a hacer otro video con los libros que yo tengo. Que me van a servir de fuente de inspiración. Y los modelos que voy a usar para hacer estos diarios. La idea es hacerlo cada fin de semana. Este... Pues caminar y ya en la tarde ponerme a hacer una rica comida. Y después ponerme a hacer arte y terapia. O sea, terapia. Y finalmente ya hacía un buen que no hacía estos videos. Pero además estoy probando un eye porque me dio mi hermana. Mi hermana Naide. Y bueno, le tengo que agradecer a ella este medio. Entonces, buenas tardes.